Buenas tardes, buenas días o buenas noches, estoy pensando en el momento en el que estoy viendo este video Ok, vamos a ver Ok, en el video de hoy vamos a hablar de un poquito de un monitor que me encontré en estos días que es un monitor gaming low cost, ¿por qué low cost? porque vamos a ver que tiene ciertas tecnologías asociadas a un monitor de juego pero con prestaciones más bien discretas y por un precio reducido, entonces por eso les digo que es un monitor gaming low cost vamos a ver, y después al final vamos a ver unas conclusiones para quién sirve, o sea, qué tipo de público está enfocado y a quién le serviría y a quién no le serviría bien, vamos a hacer la decisión hacia el otro lado y vamos a ver el monitor en cuestión es el siguiente el monitor en cuestión es un LG 22MK400HB aquí yo lo encontré particularmente en un vendedor en Mercado Libre que lo tiene a 131 dólares si tenemos en cuenta que aquí en Uruguay lo normal es que un monitor 1080p estamos hablando de 80, 90 dólares 100 dólares y esos monitores, por ese precio suelen ser monitores de uso general, no monitores enfocados a gaming aquí me refiero con uso general y no enfocado a gaming suelen ser monitores que tienen conexiones VGA VGA o HDMI bien o DisplayPort por ejemplo y no suelen tener usar ni freezing ni jessing ni polla nada ninguna polubes solo nada de refresco estable estática bien y suelen ser monitores que funcionan hasta con 60 Hz por defecto bien entonces eso es un monitor para uso general no es un monitor para gaming para gaming nosotros los gamers por lo general buscamos ciertas características como por ejemplo latencias bajas o sea tiempo de respuesta bajo como podría ser un milisegundo de tiempo de respuesta modo de juego que por ejemplo que reduzca latencia o que compense de alguna forma los colores bien y suele ser posible un monitor que tenga un un panel TN y cosas por el estilo ¿no? entonces si tiene alguna una tecnología como jessing freezing o cosas por el estilo también e incluso hay una tecnología que también tiene cuenta este monitor que es un algo que se llama crosshair el crosshair básicamente es una opción que vamos a ver acá está la explicación pero no creo que no está vamos a ver por ejemplo esto que tenemos lo de freezing el freezing que se mueve es la la estabilización de la imagen bien el dust que también es un una tecnología que reduce la latencia en entre lo que sale del monitor y lo que se ve y en este caso también tenemos una parte donde estabiliza estabilizan los negros bien en este caso es una tecnología que funciona únicamente con estas tecnologías son tecnologías funcionan con gráficas AMD solamente bien como vemos aquí le da como un brillo o mejora el contraste para que se vea un poco mejor bien además de hecho tenga también el split screen que no tendría mucho sentido un split screen en resolución tan baja pero bueno y bueno en este caso la inclinación y cosas por el estilo pero vamos a ver lo que es el monitor en sí mismo bien tamaño 21.5 lo normal por lo general cuando se dice el tamaño de las pulgadas de un monitor siempre se reondea si dice 21.5 no te van a decir 21.5 te van a decir 22 punto el panel tipo TN en este caso 8 bits de profundidad de colores no es mucho tampoco es económico lo normal a día de hoy un monitor de gamma alta son 10 bits no 8 y además de 10 bits además tenga HDR esto no tiene ni 10 bits ni tiene HDR el formato de ese aspecto dice no bueno que es lo normal resolución 1080 aunque con un paréntesis que lo vamos a ver y el brillo también el contraste retrocontraste es un poco bajo pero bueno está bien y el contraste dinámico que es el DFC que sería esto aquí es de 5 milisegundos a 1 bien y el tiempo de respuesta de great to great es de un milisegundo lo cual estamos bien de momento vamos bien 1080p TN un milisegundo respuesto por ejemplo y en este caso tenemos una conexión VGA y una conexión HDMI y en este caso lo que vamos a ver particularmente vamos a ver lo que tiene que ver con las entradas vamos a ver lo que tiene lo que es VGA tenemos hasta 60 Hz o 60 Hz básicamente y una resolución de 136 x 768 y lo que tiene que ver con HDMI tenemos una tasa de refresco de hasta 75 Hz y de o sea esto sería 1920 x 1080 hasta 75 Hz porque digo hasta y no o sea esto de aquí es fijo y esto es hasta porque es hasta porque esto es freezing el freezing es una recuerden que es una es algo dinámico bien a diferencia de la conexión normal que es bueno el refresco punto ya está esto es dinámico que más que más tendríamos modo de lectura así televisión de colores bueno en este caso lo interés lo ya vamos abriendo tiene crosshair y tiene la tecnología que tiene es dynamics así tiene freezing de radion y tiene crosshair bien no tiene reducción de motion blur y bueno tiene algunas limitantes por ejemplo el hecho de que no se pueda girar se puede inclinar sí pero no se puede girar no tiene no se puede subir y bajar la piana por ejemplo bueno ok vamos a bueno ahora vamos a hacer atención hacia el otro lado y vamos a explicar un poquito las cosas buenas y las cosas malas que tiene este monitor bien empecemos por lo bueno vamos a empezar lo bueno si tenés si tenés pensado un un ensamble de gama media o gama baja bien para jugar esto es una buena opción o una opción muy económica para un monitor gamer bien si tú te querés vas a armar un pc no sé por 600 dólares 800 dólares o ya tenés algún monitor ya tenés una máquina y podés gastar un poquito más en actualizarla y pretendés jugar a 1080p esto es una buena opción ¿por qué? por lo interesante por el hecho que tenga conexión HDMI más VGA los 75 Hz el freezing bien y el un minisegundo de tiempo de respuesta eso serían las cosas más o menos eso sería lo bueno lo malo aquí venimos con la parte complicada el hecho de que es un monitor HDMI que no tiene parlantes sino que lo que tenemos es una salida de audio o sea nosotros podríamos conectarle los auriculares la opción sería ok yo tengo una por ejemplo tengo una consola bien que tiene salida HDMI y que tiene freezing porque bueno es que actualmente las consolas tienen freezing porque son de que usan gráficas y procesadores AMD ¿podrías jugar en mi consola? si podrías pero tendrías que conectarle parlantes externos porque el audio del HDMI va por el cable o sea en el cable el HDMI tiene tanto el audio como el video recordemos ese detalle para salir mismo con la computadora cuando tú tenés conectada la computadora por la salida HDMI se va a doblar el audio interno y el audio va a pretender salir por el HDMI eso es un punto en contra porque implicaría que tú tenés que conectarle unos parlantes externos al monitor bien para que tengas audio o si no ir a la configuración de la PC y hacer que el audio en vez de salir por el HDMI salga por el audio interno de la computadora por ejemplo ¿se entiende? eso es una limitante es un poco raro que un monitor a ver es más o menos normal sí pero por lo general los monitores HDMI suelen tener algunos parlantitos por más que sean mierdosos medios maluchos suelen tener algunos parlantes pero bueno podríamos que tenga la consola sí pero siempre y cuando que nosotros tengamos además de la consola tengamos un equipo de audio que podamos conectar a la salida del monitor por ejemplo ¿bien? pero bueno eso sería un punto ese sería el punto en contra digamos de esta forma no es un punto malo o sea es el punto malo que tendría por ejemplo otro detalle también sería en este caso vamos a ver las cosas buenas que tiene las tecnologías que tiene que están interesantes bueno punto malo o más o menos o sea que podríamos decir que es bueno o malo tanto bueno como malo está enfocado muy muy enfocado hacia una persona que tenga una tarjeta gráfica radio porque tiene en este caso tiene Freezing recordemos que la competencia que serían de GeForce que sería el G-Sync funciona por DisplayPort por lo tanto incluso que si tú tenés ahora particularmente el G-Sync funciona en algunos monitores que tienen Freezing pero recordemos que eso recordemos eso es que la salida del Freezing es por DisplayPort no por HDMI entonces ciertos monitores o sea tú tenés un monitor que es Freezing pero el Freezing funciona por HDMI por eso el G-Sync no va a funcionar básicamente de momento yo no estuve hasta donde yo averigué la última vez que he averiguado el Freezing compatible este que había con algunos monitores G-Sync o sea que algunos G-Sync compatible con Freezing era para DisplayPort no para HDMI entonces eso hacía que muchísimos monitores que tuvieran Freezing no iban a funcionar con este G-Sync bien eso sería el punto raro entonces sería punto de fuerte si tú decís bueno está ok yo me voy a armar una computadora me voy a poner una gráfica Rayon entonces bien para vos te va a servir ahora si tú planeamos comprarte no sé una 10.50 una 10.50 una 10.50 una 10.60 más allá de eso ya no me alivia yo no iría bien para este monitor por lo menos capaz que no te va a servir mucho porque tiene tecnologías que son propietarias de AMD como en este caso son el Freezing que sería la frecuencia dinámica bien y en este caso hay dos otras dos tecnologías que son el Crosshair y el DSA que el Crosshair lo que hace básicamente es que cuando estás jugando algún shooter tenés la opción desde el monitor es poner una especie de aureola bien poner un sobre el Crosshair básicamente sobre la punta sobre la mira del juego podés poner un podés poner una imagen roja bien que lo que te va a ayudar es eso es que normalmente no sé muchos juegos de shooters lo normal es que la mira sea una cosita blanca con unos puntitos ahí que muchas veces no se ve lo que hace es poner un dibujo rojo cosa que es mucho más visible es una ventaja de cierta forma porque no tenés que estar enfocándote tanto sino que se ve bastante más bien y después el DSA que sería esta tecnología que te permite reducir la latencia o sea que básicamente este monitor es un monitor que tiene modo juego bien tú lo puedes usar de modo normal y modo juego modo juego va a hacer que las imágenes se presenten mucho más rápidas muchas veces va a ser que pierdas un poquito de podría pasar que podrías perder un poquito de calidad en la imagen puede ser puede ser que pierdas un poquito de calidad de la imagen pero no creo que sea demasiado bien tampoco tiene ese modo juego que bueno a fin y al cabo es eso es un modo de cualquiera que intenta jugar en un televisor habitado el modo juego sabés que perdés un poquito de calidad o sea la imagen se presenta más rápido pero siempre perdés un poquito de calidad en este caso vamos a hacer que la tarjeta en propiedad gráfica hace esta conversión no creo que se note demasiado seguramente no se va a notar pero tengan en cuenta eso que hay una una pérdida aunque sea mínima de calidad bien cosas negativas prácticamente muy pocas porque estamos hablando de que en el segmento donde está enfocado realmente es un segmento de entrada bien es un segmento de entrada es un segmento de entrada no pretendes prestaciones super buenas tampoco bien los colores 8 8 no es 10 y no tiene HDR bien no vas a lograr no vas a ver algo super wow no pero tampoco lo buscas tampoco y en este caso el tiempo de respuesta o sea la frecuencia está bien porque tenemos 75 Hz o sea vas a poder jugar a determinados juegos competitivos o sea los juegos competitivos por ejemplo vas a poder jugar que se yo tienes un Fortnite o un si quieres jugarte un Fortnite o un no sé un CSGO no a 60 pero si no a 75 está bien pero siempre es en cuanto siempre en cuanto esto lo tomáramos como lo que es es un monitor de gama baja es un monitor gamer de bajas especificaciones bien es un monitor en fin y al cabo vale 139 dólares ya le digo es un monitor bastante económico si tú estás pensando en hacer un ensamble o ya tenés un ensamble para jugar a 1080p en en ultra o sea en gama en medios en ultra o que y algunos otros juegos jugar a más de 60 Hz este monitor te va a servir si estás enfocando a una gama media alta como podría ser 1440p o a jugar a 1080p pero a 120 o a 240 ya este monitor ya te va a quedar un poco corto seguramente vas a tener que poner un monitor un poco más caro un monitor por en torno a los 200 dólares 300 dólares bien se entiende es un monitor que está enfocado específicamente a eso a un segmento de gama baja o de gama un segmento de gama de entrada de gaming bien aquella persona que más o menos ya tiene pretende jugar no de forma muy casual o sea que no es un jugador casual o sea un jugador novato yo tengo mi computadora para para la escuela o para trabajar y de vez en cuando juego no quizás te serviría por el precio porque es un monitor económico entre todo pero si no está enfocado hacia ese público está enfocado hacia la persona que se va a gastar un poquito más se puede gastar un poquito más en armar la computadora y que ya más o menos tiene una idea de que de qué cosas quiere para jugar incluso para el segmento de gama de entrada ya le digo para un segmento que una persona que está recién empezando y que hay monitores mucho más económicos hay monitores por 80 dólares 100 dólares más o menos 120 y que le van a servir también le van a servir bastante bien entonces quizás esa persona que todavía que no conoce estas características yo le digo que es el crosshair o que es el freezing o la tasa de refresco variable ese tipo de cosas 140 dólares va a parecer caro le va a resultar caro porque seguramente va a poder encontrar monitores con granalísticas que a él le sirven mucho más por precios mucho más reducidos bien ese es el detalle el detalle es tengamos en cuenta esto es que cada uno le da el valor o sea el valor de un de algo electrónico es subjetivo es relativo al observador para mí en mi caso por ejemplo un monitor 1080p puede que valga la pena pero para una persona que no o sea que no le interesa eso quizás le va a resultar caro porque va a decir bueno hay monitores 1080p mucho más baratos los puedo decir por 20 dólares por 30 dólares menos por 50 dólares menos incluso si esa persona no sabe o sea yo le digo esa es la parte subjetiva del valor de un componente el hecho de que esa persona no va a utilizar determinadas características que tiene específicas que tiene ese monitor que le encarecen su costo básicamente en este caso el freezing la alta tasa de refrescamiento y en este caso el crosshair y cosas por estilo incluso el hecho de que tenga HDMI y VGA es lo que encarecen el costo de este monitor si tú no vas a utilizar esas características específicas del monitor no te valen la pena bien a ver si nos valen nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego